En abril, el estado registró la ocupación hotelera del 57%, lo que significó un repunte en los pueblos mágicos, que siguen cautivando a los turistas nacionales y extranjeros por sus atractivos, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco. En abril, que abarcó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Isamal se colocó como el destino con el mayor número de habitaciones ocupadas con el 60.56%. La cifra general de abril pasado fue superior a los tres puntos porcentuales en comparación con el mismo mes de 2022, cuando se llenó el 54% de las habitaciones. En abril, Mérida reportó el 58% de ocupación de cuartos, cifra que colocó a la ciudad en el segundo destino de Yucatán con mayor demanda hotelera. Luego siguieron los sitios de playa, registraron 54.71%, Chichen Itza 50.51% y Valladolid con 47.89%. Se realizó el muestreo en 91 hoteles, uno menos que en 2022, y 5.511 habitaciones, 223 menos que en el mismo periodo del año anterior. Los hoteles muestras fueron 65 en Mérida con 4.783 habitaciones y 26 con 728 cuartos en el resto del estado. Tele Yucatán te informa.